Hemos tenido una conversación con la doctora Patricia, quien es la presidenta encargada del ICTEX. Un poco esta conversación verso sobre dos o tres temas puntuales, una preocupación legítima que tiene la presidenta y es precisamente el mensaje que queremos darle a las y los deudores estudiantes que tienen créditos con esta entidad. Pero también darle en parte tranquilidad a la opinión pública frente a algunas cosas que se han dicho tanto en las redes sociales como en las declaraciones de algunas personas que en especial han dicho que el ICTEX está marchitada o en un proceso de marchitamiento o de quiebra. Lo cual pues en mi opinión muy personal me parece declaraciones inescrupulosas dado que hemos cotejado con la presidenta del ICTEX esas declaraciones y lo que los estados financieros del ICTEX demuestran es que no existe tal marchitamiento. Esa es una mentira que nosotros queremos dejar muy clara en este espacio. No existe marchitamiento del ICTEX y que eso quede muy claro. Es mentira que el ICTEX está marchitado o en proceso de marchitamiento y así lo indican los estados financieros. Lo segundo es que, digamos, comunicarle a la opinión pública que tanto el Ministerio de Educación Nacional como la presidenta encargada del ICTEX han solicitado al Ministerio de Hacienda cumplidamente la totalidad de los giros del plan anualizado de caja, es decir, del presupuesto de la vigencia 2024 que la entidad ha solicitado para su funcionamiento. He pedido que nos impriman los documentos que respaldan lo que estoy diciendo aquí. Es mentira que el Ministerio de Educación Nacional no ha solicitado los giros para el funcionamiento del ICTEX. Lo ha hecho en su totalidad, en su completud y a tiempo. Y pues daré copia de los documentos que soportan la solicitud. Pero además de eso, la presidenta me ha comunicado que ella también autónomamente se ha dirigido al Ministerio de Hacienda a hacer solicitud de los giros faltantes por parte del plan anualizado de caja, que como dijo el Ministro de Hacienda, a través de los medios de comunicación, ha habido un racionamiento del PAC y es la explicación por la cual ha habido un retraso en los giros. Pero aún cuando estos giros que se han solicitado, quiero reiterar, reteñir, se han solicitado en su totalidad por parte del Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda. Gracias a la labor que ha hecho la presidenta y digamos que por cuenta de la eficiencia que ha logrado, pues se ha podido garantizar las renovaciones con recursos propios de las líneas no subsidiadas, ¿verdad, presidenta? Así que pues esto hace parte también o respalda el no marchitamiento de la entidad o digamos que esa pretensión que se ha querido instalar en la opinión pública. Y por último decir que hemos solicitado para la vigencia 2025 para el sector de educación un recursos por el orden de los 6,5 billones de pesos, que incluyen por supuesto las partidas necesarias para el funcionamiento del ICTEX. Saben ustedes que todas las entidades hacen solicitud de recursos para las vigencias posteriores, en este caso para la vigencia 2025, y pues es el Ministerio de Hacienda quien define qué tantos recursos se aprueban o no. Para el sector de los 6,5 billones solicitados se han aprobado 4,6 billones de pesos y quiere decir esto que de los 1,4 billones de pesos que solicita el ICTEX para la vigencia 2025, de los 6,5 billones retomo que se solicitaron para recursos para financiamiento de la educación superior, se han aprobado para la vigencia 2025 4,6. Esto quiere decir que tenemos que hacer una reorganización presupuestal al interior del Ministerio en todo sentido. Decíamos que en revisión con la presidenta del ICTEX, de los estados financieros de la entidad, que además son públicos y pueden encontrarlos ustedes en la página de internet de la entidad, cualquiera que lo revise puede concluir que la entidad no está marchitada ni está en ningún proceso de marchitamiento, que es mentira quienes han dicho que esta es la realidad financiera del ICTEX, que el ICTEX financieramente está sana, por decirlo de alguna forma, y que no se dejen alertar de esas mentiras inescrupulosas que dicen que el ICTEX está marchitado o en proceso de marchitamiento. Lo segundo que queremos aclarar es que es mentira también que se le adeudan 400 mil millones de pesos a las universidades privadas. Esto es algo que hemos cotejado con la presidenta, que si bien hay un retrasamiento en los giros, como bien lo ha manifestado el ministro de Hacienda por racionamiento del programa anualizado de caja, el Ministerio de Educación Nacional y el ICTEX, su presidenta encargada, autónomamente también ha hecho la solicitud al Ministerio de Hacienda para la reprogramación de estos giros y poder atender estas necesidades, pero no se le deudan a las universidades privadas 400 mil millones de pesos. En ese sentido, y quiero hacer pública las solicitudes que se han hecho desde el Ministerio de Educación Nacional por la totalidad de recursos de vigencia 2024 que se han hecho incluyendo al ICTEX, pero también la gestión que ha hecho la presidenta del ICTEX encargada en ese sentido. Y por último decir que frente a la vigencia 2025 se ha hecho una solicitud de recursos por el orden de 6,5 billones de pesos para la educación superior. En el presupuesto general de la nación se aprueban 4,6 billones, lo que nos obliga a hacer ajustes internos con los recursos que se han aprobado vía presupuesto general de la nación y que, por lo tanto, es mentira que desde el Ministerio de Educación Nacional se le esté quitando un billón de pesos al ICTEX. Todo lo contrario, hacemos un llamado a las fuerzas políticas que conforman en el Congreso de la República a que haya aprobación de la ley de financiamiento para que podamos, vía presupuesto general de la nación, contar con los recursos adicionales que requieren tanto el ICTEX como las universidades públicas que hacen parte del sistema universitario estatal para no poner en vilo los recursos tanto del ICTEX como de las universidades públicas. Y por último decir que buscaremos reunirnos con las universidades privadas que legítimamente tienen preocupación frente a los giros que se tienen pendientes aún reiterando que el ICTEX por cuestiones de agilidad y por su propia gestión de la presidenta encargada aquí presente con recursos propios ha garantizado la renovación de las líneas no subsidiadas. Es decir, que hay también posibilidades que el ICTEX con recursos propios pueda atender parte de sus requerimientos. Recuerden ustedes que tan solo el 25% de los recursos del ICTEX provienen del presupuesto general de la nación. ICTEX es una entidad financiera, una entidad financiera vigilada por la superintendencia, está vinculada al Ministerio de Hacienda, tiene un vínculo con el Ministerio de Educación Nacional, pero como entidad financiera pues tiene posibilidades también de gestionar recursos propios y así lo ha venido haciendo. Entonces el llamado también a que en el Congreso de la República podamos tener una discusión de la ley de financiamiento que nos permita entonces en la vigencia 2025 contar con los recursos presupuestales para el ICTEX y para la educación superior general, educación superior pública en todos sus niveles en la vigencia 2025. Ministro, si esto no se aprueba, ¿qué va a pasar con los créditos de 2025? Si la ley de financiamiento no se aprueba, no solamente los créditos. A mí, yo quisiera también hacerle un llamado que nos interesemos por la educación pública en todo su contexto. En general, pues vamos a tener preocupaciones presupuestales tanto para las universidades públicas como para los créditos que se otorgan a través del ICTEX, esa es la realidad. ¿Y qué decirle a los jóvenes que en este momento tienen cartas de sus universidades diciendo que efectivamente no van a poder seguir matriculados si el ICTEX no gira? ¿Cuándo van a girar? A los jóvenes darles un parte de tranquilidad en dos sentidos. El primero, que el ICTEX está haciendo gestiones para con recursos propios producto de su actividad financiera, es una entidad financiera, logra tener recursos propios, poder hacer renovaciones en algunas de las líneas. Y en el remanente, decirles que estamos llevando al Ministerio de Hacienda una propuesta para que recursos adicionales se puedan comprometer para la vigencia 2025 y no dejar, digamos, desfinanciada ni la educación superior en ninguno de sus dos ámbitos. Porque es que, por favor, también preocupémonos por la educación superior pública. Es que la universidad pública también requiere recursos y aun cuando este gobierno ha hecho un salto presupuestal enorme, sin precedentes, pues tenemos que garantizarlo. ¿En este momento entonces el dinero está en el Ministerio de Hacienda que ustedes han solicitado? Sí, yo les voy a pasar a ustedes la solicitud que hemos hecho nosotros del Ministerio de Educación Nacional completa, de los recursos completos del plan anualizado de caja, mes a mes al Ministerio de Hacienda y pues esperamos que haya un compromiso también del Ministerio de Hacienda que en la reprogramación del PAC pueda priorizar la educación pública superior, porque además ha sido una instrucción del señor Presidente de la República. Ustedes lo han escuchado y lo han leído a través de sus redes sociales. Si hay una situación fiscal difícil en el país, esa situación no la pueden pagar los pobres y mucho menos los estudiantes. Él lo ha dicho claramente. Usted ha lanzado una propuesta este fin de semana sobre transformar el ICTEX. Ya es una entidad financiera adscrita a la superintendencia precisamente que se encarga de estos temas. Pero ¿qué va a pasar si el ICTEX se transforma en una banca de primer piso? ¿Qué le va a cambiar al joven para poder acceder a un crédito? Bueno, esperamos que el joven no tenga ningún tipo de traumatismo. Es más, el ICTEX ya es una entidad financiera, el ICTEX ya capta recursos y ya coloca recursos, que es lo que hacen los bancos tradicionalmente. El ICTEX tiene una situación especial, me la comentaba la Presidenta, que hay que entrar a analizar. Y lo que nosotros quisiéramos es que cada vez menos jóvenes dependan de la opción del crédito para entrar a la educación superior. Que el ICTEX pueda ser esa mano amiga que ha venido siendo unas transformaciones internas que me comentaba la Presidenta que se han hecho durante este gobierno, como reducir tasas y, digamos, tener una situación más amigable con los deudores del ICTEX, pero que cada vez dependa menos el estudiante de una situación de crédito y dependa más de una situación de garantía de derechos. Y en ese sentido, que pueda diversificar la captación de recursos. Hoy el ICTEX hace captación de recursos de distintas formas. Quisiéramos que la pueda diversificar de tal forma que dependa menos del presupuesto general de la Nación. Fíjese, hoy depende en su totalidad del 25% de sus ingresos del presupuesto general de la Nación. Y con un racionamiento de caja como el que nos anuncia el Ministerio de Hacienda, nos tiene en esta situación. Entonces, si empieza a depender cada vez menos del presupuesto general y depende cada vez más de su actividad financiera, podríamos tener, como dice por ahí una publicidad, un banco amigo, que no solamente se encargue de financiar estudios para quienes tienen posibilidades de pagar un crédito, sino que incluso las y los egresados de las universidades públicas y privadas puedan acudir a esta banca para financiar sus emprendimientos o sus primeras empresas, que es lo que quisiéramos lograr con los estudiantes del país. ¿Los ahorros de dónde vendrían? ¿De la ciudadanía, del empresariado, del sector privado? Estrategias de captación como cualquier entidad financiera. En este caso, incluso podría pensarse... Todo esto lo estamos analizando. No es que quiere decir que tengamos aquí ya una reforma y que la vamos a erradicar mañana, sino que tenemos que tener la capacidad de estructurar técnicamente una propuesta que permita incluso que entidades de la nación o entidades privadas puedan, a través de esta banca, gestionar sus nóminas o cualquier otro tipo de captación empresarial. O sea, la captación que generalmente en las estrategias comerciales del sistema financiero cualquier banco de primer piso ASI. Hoy lo está haciendo el Banco Agrario y lo puede hacer perfectamente cualquier otra entidad financiera. Ministro, en esa misma línea, ¿qué va a pasar entonces con los estudiantes que ya tienen créditos desde hace varios semestres si llega como tal a aprobarse esta reforma al ICETEX en el Congreso y empieza o se convierte en un banco de primer piso? Es decir, ¿ellos van a poder tener la tranquilidad de seguir teniendo, por ejemplo, los subsidios de sostenimientos, los desembolsos que semestralmente se les hacen a las universidades? Nosotros no vamos a afectar la situación de ningún deudor del ICETEX, todo lo contrario. Nosotros queremos mejorar la situación de los deudores del ICETEX. Tenemos denuncias de situaciones de abuso por parte del ICETEX con algunos deudores y deudoras que hay que decirlo, gracias a la gestión que se ha hecho recientemente, pues hemos logrado aminorear esas situaciones, reduciendo las tajas, doctora, creo que estamos cobrando las tajas muy por debajo del promedio del mercado e incluso ha habido una política de condonación que insistimos, queremos llevar al Ministerio de Hacienda esta situación para no poner en riesgo esas políticas de condonación en la vigencia del 2025. Pero la idea es que en esta transición de la entidad o en esta transformación de la entidad, pues aminoremos al máximo la situación de deuda de los estudiantes de educación superior del país y que si es su opción o es su elección estudiar en una universidad privada mediante un crédito, pues que este crédito sea lo más amigable, soportable y llevadero para ellos y para sus familias. Ministro, en ese sentido, ¿cuánto le deben entonces a las universidades y cuál es la propuesta que ustedes llevan para ellas que les puede llevar a estos muchachos a que sigan realizando y terminando su semestre y el año entrante sus prácticas con un corriendo? No se le deudan 400 mil millones. Vamos a hablar con las universidades privadas para que con lo que nos advierta el Ministerio de Hacienda, mejor, como el Ministerio de Hacienda nos diga que hay reprogramación de giros, las universidades privadas también se acoplen a esa reprogramación de giros y la deuda que tenemos con las universidades privadas. Bueno, hay que separar la información. De un lado, cuando el ministro aclara a que no se le deben 400 mil pesos a las instituciones de educación superior, esa afirmación es cierta. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de unos recursos de PAP que han sido solicitados, en este caso, al Ministerio de Hacienda, esos recursos comprenden. De un lado, para darles claridad, de un lado, 126 mil millones de pesos que atienden la política de subsidios, de otro lado, recursos que van vinculados a convocatorias de fondos poblacionales. Y estoy hablando principalmente de convocatorias como el Fondo de Víctimas, el Fondo de Discapacidad, Beca Sipólita y otra serie de convocatorias que ha sido una apuesta, en este caso, del Gobierno Nacional de cara a las diferentes poblaciones que hoy en día se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Y hay unos recursos que efectivamente sí afectan a las instituciones de educación superior por concepto de matrícula, y que ustedes saben que muchos jóvenes, sobre todo estudiantes de medicina, han levantado la mano en los días recientes, porque tienen que ver con el Fondo Generaciones. Entonces, esos recursos que acabo de mencionar y que están discriminados principalmente de esa forma, son los recursos que hoy en día no hemos recibido y que hacen parte del PAC previsto para el año 2024. Ahora, con relación a las instituciones de educación superior, nosotros tenemos algunos recursos pendientes con las instituciones, un poco más de 39 mil millones que son susceptibles de giro y que están en proceso de girarse en los próximos días. Por otro lado, unos recursos que superan los 40 mil millones de pesos que tienen que ver con jóvenes que hoy en día se encuentran en mora con el ICTES. Y de otro lado, vuelvo y reitero, dentro del flujo de caja que ya solicitó la entidad, hay recursos en este momento por 55 mil millones de pesos que se encuentran pendientes de giro y que van con cargo a los recursos de Generación E que impactan las matrículas de los estudiantes. O sea, 55 mil millones de pesos es lo que ustedes dicen que le deben a las universidades, no 400 mil. No, señora. ¿Por qué? No, de Generación E, de Generación E particularmente. De los 400 mil, 55 mil corresponderían a Generación E. semanas y tampoco han podido. ¿Qué decirle a esa población? Que estamos haciendo la gestión conjuntamente con el Ministerio de Educación para lograr en este caso que podamos contar con esos recursos lo antes posible. De hecho, desde el ICTES ya veníamos haciendo con anterioridad dichas gestiones para contar con los recursos de manera oportuna, entendiendo que las instituciones de educación superior cerraban sus semestres en el mes de noviembre. Entonces, yo quiero simplemente extender un mensaje de tranquilidad a los jóvenes en el sentido de que vamos a hacer un ejercicio de doble vía. Por un lado, sentarnos a dialogar con las instituciones de educación superior, en este caso en su mayoría privadas, para encontrar una fórmula que permita que los jóvenes puedan avanzar en su proceso de renovación, mientras avanzamos conjuntamente en las gestiones correspondientes para lograr que los recursos faltantes lleguen a la entidad. El Ministerio de Educación me acaba de informar incluso que esta semana nos van a trasladar 9 mil millones de pesos correspondientes al Fondo Generaciones. Quiero aclarar que el total eran 99 mil millones de pesos. Ya se han girado a las diferentes instituciones de educación superior un total de 35 mil millones de pesos y esperamos contar con esos 55 mil millones de pesos lo antes posible. ¿Le preocupa en este momento lo que viene para el ICTES? El Ministro acaba de decir, no hay marchitamiento, pero sin duda la situación financiera es compleja. Nosotros estamos tranquilos desde el punto de vista financiero porque tenemos garantizados desde la entidad los recursos para el 2025 en relación con la renovación de las líneas no subsidianas. ¿Cuál es el trabajo que se ha venido haciendo desde el ICTES? Nosotros de hecho ya veníamos trabajando en un ejercicio de reforma a la entidad de transformación entendiendo que lo que se busca desde este gobierno es cambiar la lógica bancaria del ICTES y llevar el crédito educativo a un crédito mucho más social. Nos llevamos a cabo 120 reuniones en total incluso con diferentes actores del sistema educativo, con las diferentes plataformas estudiantiles, con los actores del sistema multilateral, con las instituciones de educación superior y en general con todos aquellos que de alguna manera han venido haciendo unas reflexiones bien importantes y un análisis de cara a entender un poco qué es lo que se espera de esta entidad, de una entidad que ha acompañado además la vida de los jóvenes en 74 años de historia. Entonces nosotros presentamos de hecho un proyecto de reforma a la entidad que tiene cinco elementos importantes y simplemente voy a resaltar algunos de ellos que son los que de alguna manera afectan de manera importante a los jóvenes hoy en día. Uno, eliminar el mecanismo de capitalización de intereses. Dos, eliminar el mecanismo de retención salarial. Tres, lograr unas condiciones de distribución en este caso de la cuota del crédito educativo que sean más equitativas, logrando apalancar un poco de una mejor manera el tema de capital e intereses. Cuatro, entender un poco el papel subsidiario que juega el ICTES frente al tipo de financiación que ofrecemos como entidad. Y hay un elemento muy importante y era este precisamente cambiar la lógica bancaria de la entidad y pensar en un crédito educativo que sea mucho más social. Directora, frente al plan que había propuesto el gobierno nacional, ministro también, sobre la condonación de créditos, ¿cómo va a propósito ese plan? ¿Cuántos créditos se han condonado? ¿Y a qué sectores se les ha condonado? ¿A qué estudiantes se les ha condonado los créditos en este momento? Y si es cierto que se han condonado créditos. Bueno, yo quiero contarles varias cosas que hemos hecho desde el ICTES en el marco del gobierno del cambio y pensando principalmente en los jóvenes, en esa empatía que queremos lograr con los jóvenes y en ese ICTES más humano. Nosotros hemos desarrollado varias estrategias de cara a mejorar las condiciones del crédito educativo. Una de ellas tiene que ver con el denominado plan de oportunidades o plan de salvamento, a través del cual tenemos por primera vez en la historia de esta entidad hemos llevado a cabo condonación del capital. Aquí tenemos una medida que va orientada precisamente a aquellos deudores que presentan cartera morosa que supera los 360 días con corte al 31 de diciembre, en donde hemos llevado a cabo condonaciones entre el 60 y el 80 por ciento del capital y el 100 por ciento de los intereses corrientes vencidos y moratorios. Tenemos una segunda que hemos manejado que va de la mano con quienes hoy en día se encuentran en mora a través de una jornada de soluciones en las que aquellos que presentan una mora superior a 31 días e inferior a 360 días tienen una condonación del 100 por ciento de los intereses corrientes vencidos y moratorios. De hecho, esa medida estamos llevando a cabo la última jornada de soluciones que inició el 18 de noviembre y va hasta el 21 de diciembre. Segunda medida, estamos llevando una condonación parcial de capital que va hasta el año 2026 y que alcanza más o menos un porcentaje hasta del 24,3 por ciento en materia de condonación del capital para quienes hoy en día se encuentran con la entidad, han reflejado un buen comportamiento de pago y tienen un interés especial en pagar la totalidad de su obligación. Y hay una tercera medida que además está compilada en nuestro Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 128 y tiene que ver con un ejercicio que hemos venido construyendo de la mano con diferentes actores y es la condonación parcial de capital por compensación social. Esa medida es una medida que empezamos o que venimos estimando que se va a implementar en el año 2026. Ahora, también llevamos a cabo un ejercicio de condonación en conjunto con el Ministerio, fue un trabajo realizado con el Ministerio de Educación y con CISA, precisamente para beneficiar a aquellos jóvenes de pilo paga que se encontraban en mora y aquellas personas víctimas del conflicto armado que también se encontraban en algún momento con cierta morosidad. Ahí logramos condonar casi a 5 mil beneficiarios entre víctimas del conflicto armado y jóvenes que hacían parte del programa Ser Pilo Paga. Pero además de ICETES que hemos hecho, ICETES tradicionalmente venía manejando tasas de interés del IPC más 7 puntos adicionales, más 9 puntos adicionales, más 12 puntos adicionales. Hoy en día hemos venido haciendo un ejercicio en doble vía, entender un poco las realidades de los jóvenes y de sus familias, las condiciones económicas que vive el país y por ello desde ICETES las tasas incluso de interés o de financiación de los créditos educativos en etapa de amortización se han bajado de esos puntos que yo les contaba ahora del IPC más 7 más 9 más 12 al IPC más 2 para quienes se encuentran en el día y al IPC más 4 para quienes se encuentran en mora. Pero adicionalmente de la mano con las instituciones de educación superior hemos trabajado en un convenio voluntario que se llama U Solidaria en el cual durante la época de estudio los jóvenes hoy en día en donde participan 69 instituciones de educación superior en su mayoría privadas han venido asumiendo los puntos adicionales de la tasa, es decir que los jóvenes que hoy en día estudian en esas instituciones de educación superior tienen una financiación en su crédito educativo que es del IPC más 0 puntos adicionales. Eso es parte de las medidas que hemos implementado en este gobierno del cambio que queremos mantener además y que el ICETES ha venido haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista económico incluso por apalancar cada una de estas medidas. ¿Por qué entonces en este momento el ICETES está en esta situación? ¿En qué instante se rompe esa cadena de beneficios, de condonaciones, de planes de oportunidades? No se ha roto, yo también quiero aclarar eso, estos beneficios hoy en día existen, existen, no se han roto. Aquí el tema es que tenemos una situación particular de flujo de recursos que estaba prevista, que además estaba programada y que lógicamente nos pone en una condición distinta entendiendo que hay recursos que tienen que llegar a las diferentes instituciones de educación superior. Pero las condonaciones, la política de financiación de intereses, el programa voluntario de uso solidaria son medidas que hoy en día mantiene la entidad y que se encuentran vigentes. Ahora desde el ICETES hemos venido haciendo gestiones para lograr que la entidad pueda contar con los recursos, los recursos en doble vía, vuelvo y reitero. Por un lado los recursos vinculados al flujo de caja que hacen parte de lo programado para la vigencia 2024 y de otro lado los recursos que presupuestalmente garantizan en este caso que los jóvenes que hoy en día vienen siendo beneficiados de esta política de subsidios en donde tienen subsidio a la tasa, subsidio de sostenimiento y condonación por graduación se puedan mantener en el tiempo. Entonces simple y sencillamente quiero dar esa claridad. Nosotros enviamos comunicaciones al Ministerio de Hacienda, hemos hecho reuniones incluso con el Ministerio de Hacienda precisamente para poder encontrar soluciones que mitiguen la situación que hoy en día tenemos. Desde el flujo de recursos para poder hacer llegar a las diferentes instituciones de educación superior los recursos que les corresponden por concepto de matrícula y de otro lado haciendo las gestiones necesarias para garantizar que los jóvenes que hoy en día tienen el beneficio de la política de subsidios la puedan mantener a través del tiempo. Ministro, una pregunta que también ha surgido entre algunos de los jóvenes con quienes hemos conversado en las últimas semanas es que se preguntan por qué el ICERTEX lleva por ejemplo nueve meses de interinidad y digamos que con estos cambios son unos que se han hecho por parte del gobierno, si pueden o no tener una tranquilidad, pero principalmente porque lleva nueve meses el Instituto sin una cabeza firme ahí, ¿qué le podemos responder a ello? Tienen mucha razón las personas que se preocupan por que no se haya tomado una decisión pronta frente al encargo que la doctora Patricia ha venido realizando durante nueve meses en el ICERTEX. Tengo entendido que ya hay una decisión para nombrar en propiedad a un presidente en la entidad, le corresponde al Ministerio de Hacienda, fíjese, firmar el decreto de posesión de esta nueva persona. Esperamos que apenas el Ministro de Hacienda posesione al presidente del ICERTEX poder reunirnos con esta persona, recuerdo el nombre Mauricio Álvaro, Álvaro Urquijo, que para poder seguir dándole trámite a la agenda aquí presentada, pero insisto y fíjese que no estaba yo tan equivocado, le corresponde entonces al Ministerio de Hacienda que posesiona a este presidente y una vez se acabe esta interinidad pues poder seguir remando juntos en la dirección que ya hemos hablado en esta rueda de prensa extensamente. Ministro, sobre su propuesta que realizó ayer de combatir el ICERTEX en un banco que ya lo es, algunos ex ministros de Hacienda dicen que podría llegar a volverse como los bancos que antes existieron en el Estado, como el agrario y que pues tenían algunos márgenes de corrupción y politiquería, como dice el ex ministro de Hacienda José Restrepo, ¿qué le responde usted a ellos? Que son prejuicios, digamos, yo tengo mucho respeto por el doctor Restrepo, juntos lideramos el equipo en Palme, fue muy cordial conmigo, pero tiene una ideología y yo tengo otra ideología y son ideologías totalmente distintas. Una ideología que parte por macartizar lo público, fíjese que ya está diciendo que si es un banco público entonces es corrupto, como si en los procesos de privatización no hubiera habido una corrupción enorme, acuérdese usted cuando hubo toda la privatización de la banca pública, aún todavía los actos de corrupción que se dieron en aquel momento pues lesionan los intereses de la ciudadanía. Así que yo creo que ese tipo de prejuicios hay que empezar a desmontarlos, fíjese que el banco agrario se mantiene como un banco de primer piso público y es en este momento uno de los grandes impulsores de la economía campesina y agraria y ahora si usted desagrega el PIB por el lado de los sectores, por el lado de la demanda, nos damos cuenta que el sector agricultura es uno de los sectores que viene jalonando la economía, gracias a que existe una banca pública que está totalmente sintonizada con los intereses del sector campesino y agrario de este país. Entonces yo creo que ir desmontando esos prejuicios es bien importante porque lo que nos interesa a todos y sé que al doctor Restrepo también le interesa es que pues podamos darle beneficios y garantías a los estudiantes que eligen acceder a un crédito para ir a la universidad. Esta también se puede entender como una invitación a todo el país para que ICETEX empiece a ser atractivo para ser esa institución en donde uno pueda mantener sus ahorros, que los empresarios y desde el sector privado también participen, ¿cómo lo ve usted en el futuro? ¿Cómo lo van a plantear? Usted ha dado en el punto, ya lo hablábamos ahora con la presidenta encargada, el ICETEX es una entidad que genera muchos sentimientos y el ICETEX fue creada en su momento hace ya más de 60, 70 años como una entidad que pudiera financiar los estudios en el exterior de los ciudadanos que pudieran tener el deseo de hacerlo así y se ha venido transformando a tal punto que ha generado la indignación de la juventud colombiana. No queremos seguir en esa lógica de que nos genere indignación esta entidad, sino que genere lo que generó en su principio, admiración y ganas de acudir a esta entidad porque se convierte en una entidad amiga por su carácter público para el desarrollo de los sueños de la juventud colombiana. Por lo tanto, queremos dejar atrás esas épocas en las que se pensaba en incluso llegar a incendiar el ICETEX o se macartizaba el ICETEX por las altas tasas que cobraba o por los abusos que antes se realizaban frente a los deudores. Y sería muy bueno que como sociedad nos uniéramos en ese sentido. Yo creo que aquí hay un empresariado que nos ha demostrado que le interesa la educación, eso hay que decirlo. Y pues creo que el ICETEX puede ser la vía por la cual tanto la empresa privada como el Estado puedan asociarse en pro de la educación del país. ¿El proceso de transición cerraríamos el año pagándole a las universidades? Ese es nuestro propósito. De aquí salimos a reunirnos con el Ministerio de Hacienda nuevamente, así como lo ha hecho la Presidenta reiteradamente, usted ha ido a hablar con el Ministro, con el Director de Crédito Público, con el Director de Presupuesto, así mismo lo hemos hecho nosotros, hemos solicitado el PAC y de aquí salimos a decirle al Ministerio de Hacienda que por favor priorice la educación del país. Que si hay un racionamiento de caja tal y como lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda, pues ese racionamiento debe afectar cualquier otra cosa menos la educación, porque la educación es el derecho raíz de otros derechos. Y así lo ha dicho el Presidente de la República. Ministro, o sea, esos 400 mil millones de pesos que usted dice faltan que giren desde el Ministerio de Hacienda, 55 mil millones de pesos sería para pagarle a la universidad. Para honrar los compromisos que tenemos entre esos con las universidades privadas, pero también, insisto, así no me lo pregunten, pero yo lo voy a seguir insistiendo, para los giros a las universidades públicas, porque los giros de gratuidad y de fomento son una prioridad para nosotros. No quiere decir esto que entonces odiemos a las privadas, no. Tanto para ahorrar los compromisos con las privadas, pero también para ahorrar los compromisos con las públicas. Por eso, entonces le deben 55 mil millones de pesos. Es que como dice generación y no solamente de eso, ¿o cuánto es el total? Los 400 mil millones. No, no, no. ¿Cuánto es el total que ustedes le deben a la universidad? Ah, bueno, los 56 mil millones por generación E, más los 46 mil millones de otros compromisos. Y hay un tema de morosos también, y hay un tema de morosos. Pero, en general, vamos a solicitar el PAC como lo hemos venido haciendo. Nosotros no hemos solicitado PAC solamente para unos y para otros no. Como lo hemos venido haciendo para todo el componente de educación que nosotros requerimos. ¿Van a apretar a los morosos cuando la doctora dice? Y ahí hay un tema de morosos, pero pues si los morosos no tienen plata ahorita, ¿van a apretar a los morosos? No vamos a apretar en una situación, además, difícil para muchas familias colombianas, no vamos a apretarlos. Tiene que ser el Estado que acuda en salvamento a ellos y por eso esta reunión que quiero tener con el Ministerio de Hacienda en ese sentido. Y la solicitud de PAC, completo. Ministro, ¿tener una banca como la que usted dice, un banco que sea competitivo con las bancas que ya funcionan, pues puede tomar 10, 20 años, 30 años? ¿Usted puede asegurarnos que no se va a acabar el ICTEX como lo conocemos ahora bajo su ministerio? Primero, no podría ser una banca pública competitiva en términos de mercado. Requiere del apoyo estatal para que en el marco de la eficiencia, pues se pueda tener una relación amigable con el deudor. Entonces, fíjese cómo, por ejemplo, el banco agrario sigue subsidiando tasas a los créditos de los campesinos más humildes del país, porque si fuera en términos competitivos, no podría estos campesinos acceder a crédito en el marco de las lógicas del mercado. Entonces, en ese sentido, pues esa no es nuestra intención. Segundo, el ICTEX ya es una entidad financiera. Ya es una entidad financiera que capta y coloca recursos, como lo hace un banco. Capta y coloca recursos. ¿Qué queremos nosotros? Diversificar las fuentes de captación. Y eso es una estrategia financiera que cualquier entidad financiera hace. ¿Y nosotros qué queremos? Llegar a una suficiencia técnica que nos permita entender cuál puede ser la diversificación de captación que pueda tener esta entidad financiera. No entiendo por qué se vaya a acabar cuando queremos lograr eficiencia. No vería ese riesgo. Entonces, sí, se lo puedo asegurar. Dentro de nuestra administración no se va a acabar el ICTEX porque queramos diversificar las fuentes de captación de la entidad financiera, que ya la es, que ya es una entidad financiera. Ministro, una respuesta que los jóvenes están esperando. ¿Cuándo se va a abrir entonces la convocatoria con estos compromisos con los que ustedes salen hoy de esta rueda de prensa? 9 mil millones de pesos que va a girar el Ministerio de Educación esta semana y pues acuerdos con el Ministerio de Hacienda para ya ratificar esos recursos. Son 11 mil nuevos cupos que están esperando los jóvenes que tienen algún tipo de subsidio o de beneficio y otros cupos más para el 2025. ¿Cuánto se abriría? Esto nos permite sorbetar la situación, los recursos de vigencia 2024. Pero, y de esto quiero ser muy responsable, los recursos de la vigencia 2025 dependen de la aprobación de la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Si el Congreso de la República no aprueba la ley de financiamiento, no van a haber recursos ni para esto. Yo sé que les interesa mucho los créditos ICTEX, pero también se van a afectar las universidades públicas. Entonces nos tiene que llevar como gobierno a una situación en la que con Ministerio de Hacienda miremos las alternativas para financiar la educación superior del país, tanto pública como privada. Hoy dependemos del Congreso de la República y la aprobación de la ley de financiamiento. Y eso es... Esos 4 billones de pesos, entonces darían garantía, los 4 billones que se han aprobado y que mencionó hace un momento, darían garantía para los créditos de la vigencia 2024. 4 billones... De los 6 billones que se lucran. Ah, bueno, 4,6 billones. 4,6 billones se tienen que distribuir en toda la educación superior. Aquí tenemos que garantizar la gratuidad en la universidad pública, tenemos que garantizar los planes de fomento, porque, digamos, los recursos de gratuidad son sagrados, ¿sí? Tenemos que garantizar los planes de fomento, tenemos que garantizar los giros a las universidades adscritas al Ministerio y tenemos que garantizar los recursos del ICTEX que van a quedar incompletos si no hay ley de financiamiento, insisto. Pero, ahora, el primer nivel de preocupación es la ley de financiamiento en el 2025. Los congresistas que han mostrado tanta preocupación por el ICTEX, pues les pedimos que, por favor, nos ayuden con la aprobación de la ley de financiamiento, porque, pues, esa preocupación tiene que traducirse en hechos concretos, que son recursos adicionales. ¿Es decir que, por ahora, no hay fecha de apertura de convocatoria y los jóvenes que están esperando matrícula 2025, bien sea primero o segundo semestre, tendrán que esperar a que aprueben la ley? No, porque, bien lo ha dicho aquí la Presidenta, el ICTEX tiene fuentes propias. Tan solo el 25% de los recursos requeridos por el ICTEX son de origen del presupuesto general de la Nación, han hecho un trabajo de eficiencia financiera en el ICTEX que les permite solventar muchas de sus obligaciones con recursos propios. Así que, solo esa porción que depende del presupuesto general de la Nación, pues, tiene ese origen en la ley de financiamiento. Doctora, ¿si podría aclararnos un poco cuál sería el porcentaje o la cantidad de estudiantes que, por ahora, no podían acceder a la convocatoria hasta que se aseguren esos recursos? No, yo quiero ser clara en eso y también muy responsable es, nosotros en este momento tenemos suspendida la convocatoria porque, efectivamente, en el panorama actual de no contar con la totalidad de los recursos que requerimos para apalancar la política de subsidio, no es posible que el ICT lleve a cabo una apertura de convocatoria 2025. Esa es la realidad actual. Ahora, si el panorama candy, lógicamente la entidad tendrá que entrar de una vez a llevar a cabo las acciones correspondientes para lograr que los jóvenes puedan acceder a esta convocatoria 2025. Ahora, lo que le había aclarado al ministro, que también quiero dejarlo sentado en esta mesa, es, ICTEX tiene garantizados los recursos de renovaciones de las líneas no subcudidas para el año 2025. Eso es importante mencionarlo nuevamente de cara a los jóvenes que hoy en día ya vienen en su proceso de formación y que están esperando que el ICTEX efectivamente lleve a cabo la apertura, en este caso, de los procesos de renovación. ¿Cuántos jóvenes corresponden a esos que ya tienen en este momento crédito y van a renovar? No tengo el dato en este momento exacto y no me quiero equivocar en eso, tengo que ser responsable también. El equipo ya está generando ese dato de cuántos son los jóvenes que van a poder adelantar su proceso de renovación, pero yo entendería que más o menos pueden ser unos 140 mil jóvenes que pueden adelantar dicho proceso según el último dato que me había suministrado. Pero se está haciendo un análisis completo de la información y revisando en su totalidad cuántos son los jóvenes con los que podemos avanzar y cuáles de alguna manera quedarían pendientes, porque efectivamente tenemos jóvenes que hoy en día deben adelantar su proceso de renovación, pero que su financiación está vinculada a un sistema de subsidio, de la política de subsidio. ¿Y ambos fondos, tanto el de víctimas como el de personas en condición de discapacidad, también están suspendidos? También están suspendidos porque dentro de los 400 mil millones que mencionábamos ahora, está la solicitud de recursos para poder aperturar las convocatorias de estos fondos. Directora, sobre los casos que los estudiantes han solicitado este texto de que se les realiquide sus créditos porque muchos de estos están muy mal liquidados. Entonces, lo que han pedido los estudiantes es que se realiquíe porque se hicieron con intereses anteriores y, por supuesto, no se ha tenido cuenta los intereses de capitalización en época de amortización, el tema del año de gracia. Entonces, esas solicitudes que se le han planteado el CETEX, ustedes las han cuantificado, cuántas solicitudes de reliquiación han presentado el CETEX y qué va a pasar precisamente con esos requerimientos que durante años le han pedido al CETEX. Bueno, en relación con temas de reliquiación particular, yo diría que no tengo el dato estadístico de cuántas solicitudes han llegado, lo que yo sí les puedo manifestar porque he estado en muchas mesas de trabajo con diferentes actores o con diferentes incluso estudiantes que han manifestado su necesidad de que el ICTEX le rinde alternativas de solución frente a la condición de su crédito educativo. Yo quiero contarles que ICTEX tiene muchas alternativas que hoy en día, de hecho, no tiene ninguna otra entidad financiera. Nosotros hoy en día hemos tenido la oportunidad de brindarle a los jóvenes, uno, lo que yo les comentaba ahora, la condonación parcial de capital en este caso, para aquellos que se encuentran morosos y que cumplen las condiciones. De hecho, han sido más de 34.000 jóvenes, que yo lo quiero poner aquí de manechiesto, que se han beneficiado de esta política de condonación, distinto a los 5.000 que se han beneficiado a través de la condonación de CISA. Pero más allá de eso, el ICTEX tiene muchas posibilidades. Aquí hay refinanciación, aquí hay normalización, aquí hay periodos de gracia, aquí hay una cantidad, digamos, de condiciones o de características que si uno las compara con cualquier otra entidad financiera, no las tiene. Además, por otra situación que yo le he comentado ahorita al ministro y es comparar el crédito educativo del ICTEX con los créditos que ofrece una banca tradicional, es un ejercicio que no es comparable. No es comparable de entrada a uno, porque el ICTEX tiene una línea de largo plazo que no la tiene ninguna otra entidad. Es decir, los jóvenes estudian, hacen su carrera durante todo el proceso sin que haya ningún tipo de pago hacia el ICTEX y empiezan a pagar solo hasta finalizar su proceso de formación. Tener una línea, además de largo plazo, que está subsidiada por el Gobierno Nacional, con los subsidios que yo mencioné anteriormente, también es un tipo de, en este caso, de financiación que no se compara con ningún otro tipo de entidad bancaria tradicional. Pero además, si ustedes comparan, y lo hemos hecho desde el ICT, la financiación que ofrece el ICTEX versus las demás entidades tradicionales, nosotros estamos muy por debat en materia de financiación con relación a las condiciones que ofrece esta entidad. Vuelvo y reitero, el ICTEX desde este Gobierno se ha venido pensando en un ICTEX mucho más cercano a la gente, en un ICTEX más humano, en un ICTEX más social, con un crédito educativo más social, siempre pensando precisamente en seguir apoyando los sueños de vida de estos jóvenes y sus familias. Ahora, todas las solicitudes que han llegado al ICTEX han sido atendidas. A veces uno entiende que tal vez la solución que los jóvenes esperan no es la solución que nosotros entregamos, porque desafortunadamente aún tenemos una serie de políticas y de reglas de juego como entidad que lógicamente debemos atender. Pero siempre el ICTEX ofrece diferentes alternativas para que los jóvenes puedan resolver su situación en este caso de prueba de crédito educativo. Y eso es lo que quiero poner de manifiesto. Quiero hacer un último llamado a las universidades privadas del país para que sobre la preocupación de los estudiantes que requieren hacer renovaciones, pues adapten sus calendarios a la reprogramación de los giros y juntos y juntas le demos respuesta a estos estudiantes. Aquí delante de los medios de comunicación y de todo el país, yo acato el compromiso de solicitar ante el Ministerio de Hacienda el giro pronto de estos recursos, pero también le pido a las universidades privadas que nos ayuden y que juntas y juntos les demos una respuesta sólida a los estudiantes, a las estudiantes, también adaptando sus calendarios a esa reprogramación, porque el gobierno ha honrado sus compromisos y lo seguirá haciendo. Y no podemos poner a los estudiantes en esta situación de inestabilidad y menos como se ha hecho también a través de las redes sociales tan irresponsablemente. Así que aprovecho la presencia de ustedes para hacer también este llamado a las universidades. Gracias a todas y a todos. Gracias.